Acabo de llegar a casa y hemos estado mis compañeros Eva Timoteo y Manuel Torregimeno en el pabellón del polígono de Guadalquivir para que con ayuda de Cruz Roja hemos habilitado 100 camas para las personas sin hogar. Ayer nos fuimos a Decathlon para comprar 100 sacos para estas personas, también el Corte Inglés ha colaborado con las toallas y esperemos que entre mañana y pasado se pueda habilitar ya el funcionamiento de este polideportivo. Quiero dar las gracias también a los responsables del polideportivo que en todo momento han estado disponibles y dispuestos para solucionar la situación o los problemas que nos encontrábamos. Y también dar las gracias a Sadeco porque han venido rápidamente para limpiar toda la zona y dejarla perfectamente habitable. Gracias y seguimos trabajando por Córdoba y los cordobeses. Gracias por ver el video.